Bien, aquí tenemos a la LDL, que estén con su libro y la imagen en el libro para poder realizar la nota correspondiente. Bien, esta lámina ya la hemos revisado puntualmente. La LDL transporta, voy a poner puntero. LDL va a dar lo que es. Bien, transporte de la BLDL. Ahí está. Bien. Bien, la BNDL naciente sintetizada inicialmente en el tejido hepático, ¿no? Transporta triglicéridos, transporta colesterol, mayor cantidad de triglicéridos. Bien, en el transcurso del transporte, en la circulación, se apropia de mayor cantidad de ApoE y ApoC. La proteína se llama la lipoproteína BLDL. Destino, tejidos hepáticos. En el endotelio de los capilares, presente lipoproteína lipasa. Pregunta, función de la lipoproteína lipasa. Su función, hidrólisis de los triacilglicerones. Glicerol y liberación de ácidos grasos en los tejidos extrahepáticos, por ejemplo, tejido adiposo. Bien. Queda un remanente de la BLDL después de esta acción química. Por tanto, nos queda BLDL remanente. La BLDL remanente tiene el otro nombre. IDL. Estoy remarcando. IDL. Lipoproteína de densidad intermedia, ¿verdad? Ahora, esta lipoproteína es más pequeña. Esta lipoproteína no tiene ApoC, por tanto, es una IDL. Seguimos en la circunción con la lipoproteína IDL. En ese transcurso, se libera la ApoE. Ahí estoy marcando. Se libera ApoE. Queda una lipoproteína solo con ApoB100 colesterol. Ahora, esta lipoproteína tiene otro nombre. Su nombre es lipoproteína de baja densidad. Su nombre abreviado es LDL. Ahora, pregunta en el examen, función de la LDL. LDL transporta colesterol desde el hígado, voy a seguir con la flecha, desde el hígado hasta tejidos extrahepáticos. Esa es la función de la LDL. Bien. Esta LDL, mientras tenga un valor fisiológico normal, es porque al liberar colesterol hacia tejidos extrahepáticos, facilita que otros tejidos transformen el colesterol, por ejemplo, en un grupo de sustancias estrogénicas, por ejemplo, en cortisol, en cortisona, por ejemplo, hormonas sexuales masculinas, femeninas, por ejemplo. Entonces, tenemos una gran ventaja, que el colesterol en tejidos extrahepáticos se transforme en otras sustancias necesarias y obligatorias. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, es un gran beneficio, muy importante. Punto 2. La LDL puede aumentar en concentración plasmática, que significa que está llevando más colesterol. Y ese es un problema. Entonces, cuando la LDL transporta mayor cantidad de colesterol, hay un riesgo que ese colesterol se vaya quedando en las paredes arteriales. Y esto genera ateromas. Y esto puede ser la causa de una ateroesclerosis. Osvaldo hizo un trabajo de investigación que no logró terminar justamente sobre lipoproteínas y ateroesclerosis, ¿verdad, Osvaldo? Recuerda, o sea, él tiene un dominio mucho más trascendental en el tema, ¿no? Bien, entonces, ese es el riesgo de que incremente la LDL, transportando mayor cantidad de colesterol y que el colesterol se vaya deteniendo en las paredes arteriales. Por tanto, ateroesclerosis. Es contraproducente cuando el individuo cambia su dieta, el individuo genera un desequilibrio en su comportamiento ambiental y de rutina, genera este tipo de riesgo. Acompañados si fuma bastante, si toma bebidas alcohólicas, son riesgos para el futuro, señoritas y jóvenes. Entonces, no es que en este instante de años beben y ya tienen ateroesclerosis. No, es en el transcurso del tiempo. Es el riesgo, es la probabilidad de adquirir una enfermedad que se denomina ateroesclerosis con consecuencias cardiovasculares. Entonces, por eso decimos que en algún momento la LDL se considera una lipoproteína mala, pero no es mala la lipoproteína. El problema es con nosotros. Ahora, si hay un riesgo hereditario, bueno, eso no podemos cambiar. Es un problema familiar. Esa circunstancia es diferente. Diferente a que yo desequilibre mi dieta, desequilibre mi ejercicio físico, mi consumo de algunas otras sustancias, etc. Sí, voy a provocar un riesgo porque eso es un acto voluntario, ¿verdad? Bien. Y bueno, la LDL, la vamos a ir mencionando en lo que corresponde a un perfil lipídico. Por lo pronto, ya tienen una idea de la importancia de esta lipoproteína, ¿verdad? Un aspecto importante porque genera transporte de colesterol con destino a tejidos extrahepáticos, por ejemplo, tejidos esteroidogénicos, ¿no? Para sintetizar en la estructura del colesterol, realizar modificaciones químicas y poder obtener hormonas diferentes. Una gran ventaja. Obligatorio. No podemos cambiar ese. Dos, si hay una causa hereditaria, desequilibrio en el individuo por dieta y por comportamientos ambientales, Ah, lamentablemente vamos a generar o provocar la probabilidad de un riesgo de ateroesclerosis en el transcurso del tiempo y de la edad con la que transcurre la edad joven, ¿no? Los jóvenes ahora son jóvenes. Este tiene 21, 22 años. Ah, pero no van a lograr tener 30, 40, 50. Muy lejano, pero sí lo van a tener. Entonces, ahí se presentan los riesgos. Vienen. Finalmente, esta LDL, una vez que libera, transfiere colesterol, se queda con un porcentaje menor de colesterol. Por tanto, a través de sus receptores de LDL, ingresa el colesterol al tejido hepático. Y recordemos que de la LDL, que estaba ahí la LDL, se transfirió el triglicéridos por los sectores para el LDL en el nivel hepático, por la hormona lipasa, hidrólisis de triglicéridos y ahí tienen liberación de ácidos grasos. Ese es el metabolismo de las LDL, entonces, tenemos que generar una idea general de este transporte, sin entrar en los detalles que estamos mencionando. ¿Qué tendríamos que decir? Tendríamos que decir, uno, la LDL transporta triglicéridos y colesterol desde el tejido hepático, por destino a tejidos extrahepático. Dos, que la LDL enriquecida, como en este caso, por proteína, tiene la capacidad de liberar, de hidrolizar triglicéridos por acción de la lipoproteína lipasa, liberando los ácidos grasos. En el transcurso de la circulación, da lugar a otras transformaciones. Inciso A a la IDL, que tiene todavía triglicéridos y colesterol. Inciso B a la LDL, que solo tiene colesterol y colesterol. Punto 3. Función de la LDL, transporta colesterol a tejidos extrahepáticos. Punto 4. La LDL y la IDL son depuradas, son utilizadas en su etapa final a través de receptores en el tejido hepático. Entonces, ese es un resumen que tienen que tomar en cuenta para que no se les olvide. Bien. Bueno, continuaremos entonces. Bueno, un poquito de imagen de la lipoproteína LDL, el núcleo, la parte externa, las mismas características de estructura, por supuesto, con la variabilidad de las proteínas que estén presentes, de las apoproteínas, ¿verdad? Este texto, cuando les envíe las diapositivas, irán leyendo, todo lo que he ido explicando. También esto explicado e indicado que si tenemos LDL con mayor transporte de colesterol, entonces sí puede ser la causa de una hipercolesterolemia de tipo familiar. Estaremos comentando en los aspectos clínicos. Y bueno, también esto he ido comentando y nos vamos ahora en HDL, que de alguna manera ya no es la HDL, pero la vamos a volver a reflexionar. Es importante, la HDL, porque decimos que es una lipoproteína buena, es una lipoproteína que emplea dos mecanismos para capturar colesterol de los tejidos extrahepáticos con destino al tejido hepático. Ese es un transporte inverso y no debemos confundir con LDL, porque la LDL, dijimos, transporta desde el hígado hasta los tejidos extrahepáticos. La HDL es un transporte inverso. El transporte es, vamos a hacer un círculo, desde los tejidos extrahepáticos que están representados en ese esquema, con destino a el tejido hepático. Bien, esa es una generalidad que estamos mencionando. Ahora, quiero también decirles que la HDL es como un recolector de colesterol. De los tejidos extrahepáticos. Esta evita, evita que incremente el colesterol en los tejidos extrahepáticos. Evita, previene la ateroesclerosis. Entonces, es un antagónico de la LDL. La HDL nos protege de un excedente de colesterol. Por eso se dice que es buena. Y cuanto mayor concentración tengamos de HDL, más beneficiosa tanto para el hombre como para la mujer. Las mujeres tenemos un sistema hormonal propio y característico que influye para sintetizar mayor cantidad de HDL. Situación que no ocurre en los varones. Entonces, las mujeres es un óptimo tener de 50 a 60 miligramos decilitros de HDL. Si es mayor, mucho mejor. Los varones de 40 a 50 miligramos de HDL por decilitro de sangre. Pero igual, la función es la misma. Nos protege e incrementa el colesterol. Por un lado. Por otro lado. El colesterol así como tal tiene un nombre. Colesterol libre. Es libre porque no está unido con ácidos grasos. Y este colesterol libre, la intensidad de la hipoproteína es disminuir la cantidad de colesterol. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver ahora. Estarificamos el colesterol libre. Lo unimos químicamente a ácidos grasos de cadena larga poliinsatural. Otra situación que nos beneficia para disminuir colesterol libre. No debemos tener los adultos más de 200 miligramos decilitro de colesterol. El tope es 200 hasta 200 miligramos decilitro. Si subimos más de 200, vamos a ir generando el riesgo y la probabilidad de la ateroesclerosis. Entonces, aquí hay un equilibrio muy interesante. Bajas, es decir, bajas LDLs y alta cantidad de HDL. Muy importante. Lo contrario. Alta cantidad de LDL, baja cantidad de HDL, riesgo inminente de ateroesclerosis. Por eso es que estas dos lipoproteínas son muy, por eso se dice LDL, colesterol, HDL, colesterol. Bien. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones, ahora veamos cómo la HDL emplea dos mecanismos para retirar el colesterol de los tejidos extrahepático. Atención, apuntes, porque puede no ser muy sencillos al entender estos mecanismos. Primero, síntesis de HDL en el tejido hepático, mayor concentración de HDL que se obtiene como síntesis en el tejido hepático. Ahí dice síntesis. También el intestino delgado participa en la síntesis de las HDL. En menor concentración de participación. Es más, el hígado transfiere proteínas sintetizadas a postproteínas al intestino para que le facilite la síntesis de las HDL. Entonces, si ambos tejidos sintetizan, esa HDL tiene la denominación de HDL discoidal. No se olviden, HDL discoidal es lo primero que hemos sintetizado. ¿Cuándo inicia esta síntesis? ¿Cuál es el estímulo fuera de las acciones hormonales y de la dieta? El estímulo es pues que ingresó colesterol, recuerda, al hígado por acción de las LDL. Eso tenemos que recordar, ¿no? Porque ahora está disponible ese colesterol que ingresó como consecuencia de curación de las LDL. Bien, ahora en el intestino delgado hay colesterol, claro, el que proviene de la dieta. Por eso es que tenemos que realizar estas síntesis en ambos tejidos. Resultado, producto HDL discoidal. Bien, ¿qué características tiene esta HDL discoidal? Pregunta del examen. ¿Tiene fosfolípidos? ¿Por qué no nos olvidemos que en el hígado también sintetizamos los hígados? También sintetizamos proteínas, recuerden, es el primer nivel de síntesis de proteínas. ¿Está el colesterol disponible tanto en el hígado como en el intestino? Sí. ¿Está la proteína A1 muy importante para esta lipoproteína? Sí. Y algo más, está adherida a la lipoproteína, una enzima, su enzima LK. ¿Qué significa? Es la traducción en abreviación y significa, van a revisar el libro, lecitín, colesterol, aciltransferasa, así se llama. Vamos a ver más abajo cuál es su función. ¿Por qué esta enzima ahora se añadió a la lipoproteína? Vamos a ver por qué. Bueno, entonces tenemos HDL discoidal y la parte externa de la lipoproteína, ya hemos aprendido, tiene en este caso una bicapa de fosfolípido. Bien, qué interesante la lipoproteína, ¿no? Bien, ahora, esta lipoproteína se conecta hacia el torrente circulatorio y en principio, miren lo que va a ocurrir, voy a seguir la línea, está circulando la lipoproteína HDL discoidal, no se olviden de eso, y en la circulación pasa por una transformación. Este es un primer mecanismo que vamos a estudiar. Ocurre que esta es nuestra E, pero aquí hay un cambio. Todo es lo mismo que la HDL discoidal, pero ahora hay otra sustancia. Ahí está CE. CE significa colesterol, éster o si quieren, ésteres de colesterol. Eso significa, ¿por qué ahora es de colesterol? Ah, es que esta enzima, el ECAT, ha transferido ácidos grasos polinsaturados hacia el colesterol. Aquí está. Entonces, una cantidad de colesterol se ha esterificado. ¿Eso qué significa? Colesterol más ácidos grasos, flechas de reacción, producto colesterol éster. Entonces, ahora, nuestro colesterol, tenemos colesterol libre en la lipoproteína, tenemos ésteres de colesterol en la lipoproteína, y esto ha permitido, este primer mecanismo, ha permitido disminuir la cantidad de colesterol libre. No nos olvidemos, estamos en pleno torrente circulatorio. ¡Qué bueno! Bueno, una manera de disminuir colesterol libre es la presencia de ésteres de colesterilo. Una buena manera de disminuir colesterol libre. ¿Bien? No hemos todavía tomado nada de los tejidos. Lo que estamos haciendo es cambios en colesterol del hígado, colesterol del intestino. Entonces, estamos disminuyendo el colesterol libre mediante colesterol y mediante la acción de la enzima LK. Bien, hasta ahí vamos. Esta lipoproteína ahora se nombra como HDL3. Así se nombra la lipoproteína. ¿Bien? Ahora, en su transcurso que está circulando, se libera la enzima. La enzima se separa de la HDL3 y nos queda HDL2. HDL2. En realidad, si tuviéramos que valorar las HDL, deberíamos valorar la cantidad de HDL2. Pero, bueno, el informe de laboratorio, quienes han visto perfiles lipídicos, no dice, pues, no a HDL2. En realidad, hablamos de una valoración del total de las HDL, sea discoidal, sea prebeta, sea 3, sea 2, del total. Solo decimos HDL. Pero, en sí, posiblemente lo que estamos valorando más es a la HDL2. ¿Cuánto de colesterol en la HDL2? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora, nuestra lipoproteína no tiene LK. Recuerden eso. Ahora no hay LK. Ahora se llama HDL2. Siguiente cambio. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, sigue circulando la HDL2 ahora destino al tejido hepático. Pero aquí hay cambios. Vean. La HDL2 tiene un receptor. Su receptor en el LK2 se llama SRB1. O sea, es el receptor-recolector B1 de la clase B1. Así se llama el largo el nombre. Pero mejor nos quedemos con receptor SRB1. Bien. Entonces, la lipoproteína se pone en contacto con su receptor. ¿Y qué hace? Mire lo que pasa. Transfiere una cantidad de colesterol. Transfiere una cantidad de ésteres de colesterilo. Los tres que estaban en la lipoproteína ahora están presentes en el tejido hepático. Bien. Y el colesterol en el tejido hepático tiene dos opciones. Primero, liberarlo del tejido hepático como colesterol junto con la bilis, con el biliar que se sintetiza, que se forma en el hígado. Entonces, liberamos hacia las heces colesterol libre. Qué bueno, ¿no? Nos liberamos del colesterol. Por otro lado, el colesterol ester se hidroliza. Se separan los ácidos grasos, se separan el colesterol. Y el colesterol se transforma en ácidos biliares, en sales biliares, que son los componentes del líquido biliar y todos ácidos intestinales. Entonces, aquí la forma de liberar colesterol es como colesterol libre y transformado en ácidos biliares y, por supuesto, en sales biliares, junto con el líquido biliar hacia el nivel intestinal para ser eliminado fuera de nuestro. Entonces, miren, vamos a razonar sobre este primer mecanismo, que lo que hemos hecho en realidad en este primer mecanismo, mediante HDL3 y HDL2, ha sido liberar del tejido hepático y del nivel intestinal el colesterol, liberarlo fuera de nuestro, a través de, mediante las últimas acciones en el tejido hepático, a través de colesterol libre, a través de ácidos biliares. De esa forma, entonces, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando con estas HDL2 disminuir la cantidad de colesterol libre que posiblemente podría haber incrementado durante el proceso de la circulación, pero ¿a cargo de quién? A cargo de las LDL. No nos olvidemos eso. Bien. Y no nos olvidemos también que hay colesterol, ¿verdad?, de las LDL, que finalmente se transfirió todo su colesterol hacia el hígado desde las LDL. Eso no debemos olvidar. Bien. Este es un primer mecanismo. Por otro lado, la lipoproteína HDL2, miren todavía lo que va a pasar. Esta lipoproteína, como que todavía le queda un saldo, un contenido de lípidos, es más pequeña todavía. En la circulación por acción de la lipasa endotelial, que está en las paredes de los vasos, libera, miren, libera la apoproteína 1, A1, la libera. Y una cantidad que ha liberado, se elimina por vía renal. Esa proteína, la apoproteína, la liberamos por vía renal. Hay varios cambios de la proteína que ahora no estamos tocando su estudio de proteínas, pero bueno, se liberan por vía renal bajo la forma de otras sustancias. Ahora, todavía nos queda nuevamente la flecha, vamos a seguir, y esa cantidad todavía es reducida de lípidos, y todavía una cantidad de APOA1, nuevamente se une, ahí está la flechita, voy a dirigirla, nuevamente se une a la LK, y otra HDL3. Entonces, esto se llama ciclo HDL2, HDL3. HDL2, HDL3, un ciclo. Bien, primer mecanismo, solucionar. Segundo mecanismo. Para el segundo mecanismo, vamos a requerir formar pre-beta HDL. Es la forma más potente para liberar colesterol desde los tejidos extra. Voy a ir borrando, me dan unos segunditos, todas estas líneas para que no nos vayan confundiendo. Y bueno, nos vamos a quedar ahí. Si no, nos vamos a hacer un enredo de líneas. Bueno. Entonces, ya quedó resuelto el ciclo HDL2, HDL3. Bien. Ahora vamos a este otro círculo. Aquí se está hablando de que están los tejidos extrahepáticos, diferentes tejidos extrahepáticos que contienen colesterol. Y para capturar el colesterol de los tejidos extrahepáticos, vamos a necesitar dos sistemas, que se dice así, sistemas de casete. Ustedes saben el término casete, ¿verdad? Y son el ABCA1 y el ABCG1. Son dos sistemas, en realidad dos sistemas de transporte de proteínas, de transporte de colesterol. Esos son esos casetes, que se unen al ATP, el ATP6 para facilitar la acción de estos sistemas de casete. Entonces, no se olvide, para el segundo mecanismo, dos sistemas de casete, el ABC1 y el ABCG1. Veamos qué pasa con ABCG1. Es una abreviación, una nomenclatura para una proteína. Es quitar ese colesterol del tejido extrahepático. Eso es. Bien. Entonces, veamos. En estos tejidos extrahepáticos, también está este receptor SRB1. Y mediante ese receptor, vamos a poder quitar, sacar, extraer este colesterol de los extrahepáticos. ¿Sí? Y vamos a transferir este colesterol a donde, veamos. Vamos a transferir el colesterol hacia la HDL3. Estamos enriqueciendo a la HDL3 ahora con colesterol de los tejidos extrahepáticos. Ya hemos hablado ahora del mecanismo HDL3, esterificación del colesterol, se libera la L-CAP y nuevamente todo este proceso, todo este ciclo HDL2, HDL3. Bien. Luego, el sistema ABCA1 lo que hace es capturar el colesterol en los tejidos extrahepáticos para transferirlo a esta lipoproteína que es la pre-beta HDL. Y esta pre-beta HDL, que es lo que hace es sacar más colesterol de los tejidos extrahepáticos, se une a la apoproteína A que provenía de la HDL2. Ahí está una cantidad. Se une a fosfolípidos y a colesterol que se sacan de estos tejidos extrahepáticos. Y tenemos entonces pre-beta HDL. Lo que hemos logrado es quitar todo ese colesterol de los tejidos extrahepáticos, repito, mediante el sistema ABCA1, que son proteínas transferidoras de colesterol, hacia la pre-beta HDL, que tiene apoproteína A1, fosfolípidos y colesterol. Es muy rica en APO A1, gran cantidad de APO A1. Y esta pre-beta HDL, una vez que ya tiene toda esa carga de colesterol, pues se transforma, miren, en HDL discoidal. Y bueno, el ciclo de la HDL discoidal, pues ya lo hemos explicado, nuevamente para formar HDL3, HDL2, depurada en el nivel hepático mediante sus receptores, quedando una fracción de la HDL2, liberando la APO A1 por vía renal y otra fracción para formar la pre-beta HDL y finalmente, nuevamente, el ciclo HDL2, HDL3. Bien, entonces, esa es la manera de capturar el colesterol de los tejidos extrahepáticos. Ahora voy a puntualizar, tal vez no en detalle, lo siguiente. ¿Cómo es el transporte por parte de las HDL? Las HDL1, son sintetizadas en el hígado y en el intestino, producto de la síntesis HDL discoidal. Dos, la HDL discoidal en la círculación, una, dos, la HDL3. La HDL3 tiene colesterol éster. Forma en HDL2. La HDL2 es depurada en el hígado para liberar colesterol libre y tratado en ácidos biliales. En esta primera etapa, hemos liberado colesterol desde el hígado, desde el intestino, hasta su etapa final, nuevamente en el hígado. Repito, y hemos liberado colesterol y colesterol liberado o transformado en ácidos biliales. Segundo mecanismo, el segundo mecanismo se realiza mediante trebeta HDL, mediante sistemas de cassette o proteínas transportadoras de colesterol desde los tejidos extrahepáticos. Dos sistemas de cassette, ABCG1. El ABCG1 retira colesterol de los tejidos extrahepáticos mediante el receptor SRB1 y enriquece el colesterol de la HDL3, esterificando el colesterol para disponer de colesterol. Siguiente parte del mecanismo, sistema de cassette, ABCA1, que transfiere o extrae el colesterol para enriquecer a la prebeta HDL con mayor cantidad de colesterol. La prebeta HDL es la forma más potente de extraer colesterol de los tejidos extrahepáticos. La prebeta HDL se transforma en HDL discoidal y comienza a funcionar el primer mecanismo. Bien, entonces, ¿qué nos queda, estudiantes? Repasar el transporte, la función, el metabolismo de las HDL. Necesitamos estudiar. Si no vamos a leer, si no vamos a estudiar, pues, no se va a hacer nada en relación a las HDL. Bien, bueno, todo esto que está escrito es todo lo que he ido hablando sobre las HDL. voy a dejarles un enlace para que puedan hacer ahora una capturita de pantalla y puedan estar revisando los biomodelos de las diferentes lipoprotex. Un material muy didáctico para tu comprensión. Bien, por otro lado, entonces, vamos a quedar ahora en el acápice de la función del hígado en el transporte de los lípidos mediante las BLDN. Entonces, aquí vamos a relacionar la función hepática, vamos a relacionar a las BDL con la dieta, vamos a relacionar a las BLDL con la regulación hormonal, como siempre, la insulina y el glucagón son muy importantes en este aspecto, de tal manera que eso vamos a ir revisando entonces en nuestra siguiente clase. Como ya no vamos a explicar tanto sobre transporte, entonces ya vamos a concluir con esta explicación. Entonces, quedamos en función hepática en el transporte y metabolismo de los lípidos y de las BLDL. Bien, bien, les agradezco su participación, por favor, repasen HDL, la siguiente clase, voy a volver a hacer preguntas y estoy anotando, empezando a tomar en cuenta para ver qué aptitud voy a tomar para todas las personas que constantemente pues me dan respuestas buenas y se están preparando, van a tener buenos timos, pero tenemos que estudiar. Bien, bien, muchas gracias entonces. entonces, gracias. Gracias. Gracias.